¡Qué noche la que estamos viendo! Cuidado, ¿qué noche? Señor, la voz... ¿Qué se viene? Se viene a continuación, circuito en equipo. Circuito en equipo. Y arranca la chichí. No, no arranca la chichí. Los chicos ya están listos y preparados allá en la corta, allá en la cortadora. Allá donde vivía. Muy bien, allá están los chicos. Se preparan para arrancar a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Combate! Y así arrancar. Cuando Ecuador entero vive en las nueve de la noche con nueve minutos, tenemos a los chicos en los primeros diez segundos de enfrentamiento. Ellos están enfrentados. Muchos de los chicos nuevos están ahí, dando el todo por el todo. Azules y naranjas. ¿De qué color será la prueba? ¿De qué equipo se da esa victoria esta noche? Ahí están los chicos saliendo apenas de la cortadora increíble. Apenas 27 segundos. Y por acá la gente ya está esperando poder terminar cada una de las estaciones. Uno a uno. Ahí nos vemos. Es súper complicado para ellos agarrarle el tino a esta prueba a la maña. Sobre todo para poder impulsarse con sus brazos, agarrar esas cuerdas, poder llevar su cuerpo hacia el otro costado. Es muy difícil. Y más aún cuando tienes a tu contrincante ahí al lado tuyo, viendo exactamente tus movimientos, cómo se va por ahí reuniendo cada uno de los equipos. Y ya va pasando por el túnel el equipo naranja y también el equipo azul. Claro que sí. Un minuto, tantas acciones. Imagínense lo que puede suceder en este circuito. En cualquier momento se emparezca una situación. Un equipo sube, otro equipo baja. Y ahora sí se van al pasamanos. Cumpliendo reglas, dos manos y continúan. Ahí los tenemos a los chicos y las chicas en el pasamanos. Vamos, 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 Percho. Lo tenemos como el de este encargado. Le está dando esa fuerza a los chicos. Ahí está el Brian y también Nico. Mientras tanto Fabiana se prepara al igual que Grace que acaba de cruzar en este momento. Un minuto y 35 segundos. Tienes los ojos con el equilibrio porque se necesita muchísimo esta noche. Vamos, chicos. Estos combatientes se enfrentan en un cir... ¡Oh! ¡Qué caída a los zapatos! El chico de los zapatos rosa cayó. Ahora, puro equilibrio. Es el momento de calma. Imagínense ustedes estar en tanta energía, corriendo, subiendo, bajando, en tanta acción. Y buscar el equilibrio en un momento donde tienes el reloj contra tuyo. Los chicos atrás, pisados de los salones. Es el turno de las llantas para los naranjas. Lo llevan muy bien hasta el momento, con suma rapidez. Lo están haciendo excelente. El equipo azul vemos en esta doble pantalla cómo continúan en ese equilibrio. Y ahora están saltando cada uno de los obstáculos. Todos reunidos. Parece que están haciendo un extraordinario trabajo. Los azules en las llantas están a una distancia. Una distancia que es bastante corta. Eso quiere decir que es una estación. Y ahora van a la temible torre. Increíble porque, póngale atención, esta torre para algunas o algunos es un dolor de cabeza. Y hasta ahora bien, muy bien, le primero en caer. Dos minutos y 43 segundos. Qué torre donde recordemos que fue la enemiga de muchos en la última final. Pero ahora con qué agilidad, qué fuerza, qué rapidez con la que Nicolás la acaba de pasar. Se prepara nada más y nada menos que Grace. Oh, se fue. Se fue ella, pero quedó la vara, ¿no? Muy bien. Ahí viene nada más y nada menos que Daniela. Camila. Esta chica de la que mucha controversia se ha armado, pero también se ha hablado bastante. Porque tiene un rendimiento increíble. Mira cómo lo está haciendo. ¡Oh, cayó! Se les está complicando un poco la situación a las mujeres nuevas de combate. Y es que esta torre no es nada fácil. Necesita mucha técnica a enfocar la pelvis hacia adelante. Cuando son 3 minutos 35 segundos, el siguiente intento de... ¡Ah! Un minuto de amonestación. Se complicaron. Siga, continúe. Puede continuar. Ahí está otra vez Daniela intentando pecho a tierra. Los chicos se acercan a una de las últimas estaciones de este circuito. El equipo naranja tiene una muy buena ventaja. Debe saber aprovecharla porque los azules no pasó. Tienen un minuto de amonestación en este momento. Ya que Daniela no pasó. Esto es algo que tiene que practicar. Y ya me imagino el pollito Brian exigiéndole que vengan los ensayos a las prácticas para poder realizarlo en el momento perfecto. Aquí vienen casi 5 minutos. Y está ya viniendo, ya está llegando el equipo naranja. Aquí está el liderado por John Alex Sálava, Andrzej, Grace. Vemos también a Brian y a Fercho. Ahora en esa escalera colgante, Andrzej es la encargada. Que cumpla su tarea de manera perfecta para que el equipo naranja se luzca. Ahí lo tenemos. Andrzej agarró el banderín. Mientras tanto será el turno de Fabiana. Confusión en el equipo azul. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Oh! Vuelve a Colo Carri. Ahí sube el Colo con el banderín. Y tocan todos juntos la campana. Recuerden que hay un minuto de finalización. Y esta prueba tiene, tiene color. ¡Naranja, naranja, naranja, naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Naranja es el color de los niños pertenece! ¡Ya lo es naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Yo soy naranja! Parece que hay reclamos. ¡No me importa lo que hay reclamos por parte del T. ¡Azul! Vamos a escucharlo. ¡Vamos, vamos! Tome aire. Respire. La regla es para estos trotes. ¡Claro! Está más largo, caja está más largo el trote. Sí, un pequeño reclamo. A ver. La regla es uno por uno, obviamente. Sale uno y ahí sale el siguiente. En el primero, en el tanque, la tercera chica de ellos, no recuerdo quién, no esperó, se adelantó. No esperó que el segundo salga. Y el otro reclamo es que revisen, por favor, el pasamano de Grecia. Que no tocó, que no estoy seguro, pero quiero ver si tocó el último peldaño. Muy bien. Pasamanos. El pasamano. Ok, vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo y vamos... Ok. Vamos, entonces, a revisarlo. Por ahora, los puntos serían naranja. De ser cierto, pues, todas estas correcciones que han hecho los chicos, podría cambiar esta situación. Vamos a revisar todo el contenido, obviamente, son algunas etapas. Esta es una prueba en equipo y ellos tienen que cumplirlas a cabalidad. Vamos a constatar, también con la directora de Juegos, para poder... Ahí estamos. Estamos montando la toma, justamente, para poder ya determinar qué pasó aquí. Si hubo falta, no hubo falta. Si esto se queda, como se anunció, del equipo naranja. John Alex, no sé si quiere comentar algo, porque está aquí... Sí, a la hora de que Lucho empiece el pasamanos, la última mujer no terminaba de salir. Y también creo, no sé, puede que me esté equivocando, pero también quiero que lo revisen, por favor. Ahí está. Bueno, ahí se ve que lo toca. Sí tocó. Sí tocó. ¿Eso era lo que quería ver? Y lo de que se adelanta. Es la última, ahí, esa es la que quiero ver. Ok, estamos hablando de Grace. Grace, vamos a ver a Grace, si lo toca... Lo toca y con las dos manos. ¿Eso es? Y lo del tanque, que se adelanta. El túnel. Denise también, veamos el túnel. Ok. Que se adelanta, dice... Vamos a revisar la del túnel. Veamos. Ya vamos a chequear. Salir de dudas. A ver. Sí, otra cosita que es importante. Tengo una duda. Al subir la escalera y no poner los dos pies, ¿es válido poner los dos pies al final o tiene que subir otra vez, coger el banderín y volver a poner los dos pies? Este, un ratito, poquito, antes que de la producción, es lo mismo que ella se le cayó el banderín cuando venía bajando, entonces lo cogió en el piso. Creo que es regla, las reglas son reglas cuando son el banderín arriba. Cada que hay banderín arriba, cada que hay banderín arriba creo que es la regla clara. No va a ser una regla para el circuito y va a ser otra regla cuando haya banderín en la parte de arriba. Denise Cadena. Denise Cadena, por favor. Entra a la cancha. Denise Cadena. Denise. ¿Qué es el señor Laú? Ok. Tenemos dos casos. Uno. Agarró el banderín, se le cayó, bajó, lo tomó. Se le cayó de arriba. Escúchame, eso es como cuando dos pies nos pones en los tuquitos, eso, en la pared. Cuando no le pones los pies, simplemente pones los pies y sigues. Así hizo ella, así le hizo Cristiana. Ya, mira. Este, es que yo estoy en estrategia, ¿no? Entonces, cuando el banderín está arriba, si lo cogen y lo botan para ellos bajar con más facilidad a la escalera, ahí no vale. Pero si tienen el banderín en la mano y si al bajar se enredaron por algo y se cayó casi, casi bajando, ahí lo cogen y lo pueden poner. Pero si se nota que es estrategia y que de arriba lo botan, ahí no vale. Bien, ¿y volver a pisar cuando ya han bajado totalmente la escalera? Sí, vale. O sea, hay una marca. Cumplir el nivel. Una marca verde que ellos deben pisar para poder finalizar. Entonces, por ejemplo, perdón, me dijo un ratito. Por ejemplo, uno como estrategia puede hacer que estoy subiendo la escalera, de la mitad me lanzo y después pongo los dos pies y tengo campana. También puede ser eso. No, no. Sí, se enreda. Déjame decir una cosa. Yo puedo decir una cosa. Ella se le voy a poner un pie, entonces en la pared de escalar me tiro de la parte de arriba, como estrategia pongo los dos pies. Ha pasado siempre. Se han equivocado y simplemente ponen los dos pies y nos pueden revisar. Tenemos el túnel. Vamos a ver el túnel. Gracias, Denise. Nunca cambia. Vamos a ir al túnel. Ahí es donde aluden que hay una posición adelantada. Eso. Eso es lo que yo digo. Son segundos, pero lastimosamente es lo que hay que reclamar porque yo lo estoy viendo. Si no lo hubiese visto, son falsos. Son diez segundos de amonestación, pero igual la prueba tiene color naranja. Yo soy naranja. Yo soy naranja. Eso es todo. Ganaron, pero está bien. Eso es todo. Muy bien. Los chicos y los naranjas se llevan esta prueba, esta polémica prueba, Dómez. Puro baile, ¿no? Menores amigas. Miren a las tres pelinegras del equipo naranja. Ajá. El equipo de las pelinegras y de los cejones. Con qué coreografía y todo. Ya, 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 ya.